Ahí viene, ahí viene la cumbia corroncha Ahí viene, ahí viene la cumbia corroncha Ahí viene, ahí viene la cumbia corronchando Esta noche improvisando Junto con la pobla andando Vamos sonando, que vamos sonando Rompe, quiebra, quiebra, pijina Si funciona y tú no lo canta Corroncha son testar La candela o la mano Ah... Ah... B- hay... ¡Gracias! 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 Y la vieja Joe, caminando por el desierto, hablando con el venado y siguiendo sus pasos, sin importarle fronteras, ahí está la vieja Joe, libre, loca, gozosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!